Más de 3.000 pacientes mensuales serán atendidos en el ambulatorio de San Francisco, en el municipio de Zamora, obra que actualmente cuenta con una sala de partos. Bueno, hubo un trabajo de remodelación y permeabilización en toda el área, se aperturó sala de partos, recuperamos el área de emergencia, las paredes, hubo toda la estructura como tal. Asimismo se comprometieron proyectos para mejorar la infraestructura del preescolar bolivariano ubicado en el sector San Francisco de Asís. Esta misma semana, Dios mediante, procederemos a hacer el levantamiento del proyecto y una vez aprobados los recursos, iniciaremos de inmediato la rehabilitación completa. Eso incluye también el suministro de un transformador porque tienen problemas de electricidad, arreglarle todo lo que es el comedor, hacerle los baños nuevos, hacer una pintura general, un techado en el frente para los niños y el embauleamiento de la quebrada que pasa por todo el frente de la unidad educativa. Desde la semana pasada comenzó la segunda ofensiva de infraestructura y salud que adelanta el gobierno bolivariano de Aragua como parte de la jornada de eficiencia en la calle y que espera en los próximos días a visitar los 18 municipios de la entidad.